Raúl encabezó la primera guardia de honor ante los restos del destacado luchador revolucionario. Le acompañaron el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín, todos integrantes del buro político. Junto a la urna, ofrendas florales del general de ejército, del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de diversas instituciones y organizaciones del país. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ofreció sus condolencias a los familiares de Favre-Chomón, con los que rememoró momentos de la obra revolucionaria del comandante del ejército rebelde. Asimismo, les transmitió el pésame del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, quien viajó en las primeras horas de este domingo a la República Argentina para asistir a los actos de toma de posesión del presidente Alberto Fernández. La vida y obra de Favre-Chomón Mediavilla se caracterizaron siempre por su sencillez, por su lealtad absoluta a Fidel y Raúl, su defensa permanente de la unidad entre los revolucionarios y su consagración a las tareas que se le encomendaron. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.